José Alfredo Jiménez, considerado el más grande compositor de México, nació el 19 de enero de 1926, es el autor de esta canción. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer, si después de sentir tu pasado, me miras por frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor, No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer, Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, 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 no me quieras matar corazón. Corazón, 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 corazón Gracias por acompañarme Un placer